En este ejercicio nos piden calcular el valor de x y nos dan esta igualdad. Tangente de este ángulo es igual a cotangente de este ángulo. Lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Tangente de 7x más 10 va a ser igual a, ya no cotangente, sino este cotangente vamos a transformarlo en tangente, de cómo cotangente de teta es igual a tangente de 90 menos el ángulo. O sea, cotangente va a ser igual a tangente de 90 menos todo este ángulo de aquí, que es menos 2x más 8. Entonces, ya que a este lado hay tangente y tangente, eso significa que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, simplemente igualamos los ángulos. 7x más 10 va a ser igual a 90 menos 2x menos por más menos 8. Aquí tenemos 7x menos, este menos x pasa con más 2x, va a ser igual a 90 menos 8, 82. Este 10 pasa con negativo menos 10. Tendríamos finalmente aquí 9x igual a 72. Y finalmente tendríamos que este 9 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. 72 entre 9 es igual a 8. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Sería la letra D. Bien, si quieres saber más de este tema, te dejo la práctica completa en el primer comentario. Chau, chau. Suscríbete, comenta, dale like. Nos vemos.